Pero ahora resulta que la feliz pareja se acaban de mudar nada más y nada menos que al mismo condominio donde yo vivo. Les cuento que Piqué y Clarita ahora viven en un lujoso chalet lejos del ruido y del bullicio de la ciudad a unos 15 minutos de Barcelona. Esta no es la primera vez que Piqué vive en este lugar porque hace unos años en esa misma casa vivió el futbolista con Shakira. Donde está el carro rojo es donde siempre Shakira y Piqué aparcaban en el coche. Señores y señoras, cuando uno piensa que no hay más novedades o noticias en torno a Piqué y su noviecita Clara, la pareja nos sorprende haciendo algo impensable. Fíjense que ahora según el programa El Gordo y La Flaca, Piqué y Clara Chía son los que persiguen al reportero Jordi Martín. Mejor cerca que lejos, Gerard Piqué y Clara Chía ahora viven al lado de su peor enemigo. Ahora esto está que arde, Jordi Martín además se enteró de algo que por esas cosas de la vida dará mucho de qué hablar. Pero ahora resulta que la feliz pareja se acaban de mudar nada más y nada menos que al mismo condominio donde yo vivo. Cabe recordar hace algunos meses, Jordi Martín tuvo que asistir al tribunal porque Clara Chía interpuso una querella por acoso, supuestamente, porque Martín, quien hace parte del programa de Univision, El Gordo y La Flaca, la perseguía para tomarle fotos y entrevistarla. Finalmente, el jueves pasado le colocaron una restricción de tres meses que le prohíbe acercarse a la chica a menos de 400 metros. ¿Qué te puedo decir? La noticia es más chistosa. Sorprendentemente, la pareja feliz acaba de mudarse al mismo condominio donde él reside, a una distancia muy corta de su casa. Bueno, pues estamos llegando a la casa de Gerard Piqué y Clara Chía. Hace tres minutos escasos hemos salido de mi casa. Jordi resalta que la mansión a la que se mudaron ya había sido ocupada por Piqué y Shakira en el 2012, cuando su relación hasta ahora estaba empezando y estaban más enamorados que nunca, incluso donde Milán dio sus primeros pasos. Ante esto, Jordi Martín aseguró que él estaba cumpliendo con las órdenes del juez, pero que definitivamente la pareja lo persigue, la casa cuenta con grandes ventanales, piscina y hasta con una cancha de fútbol. Esta historia me persigue, ellos pudieron haber elegido otro condominio y más sabiendo la orden de restricción que tengo, por ahora, de no acercarme a Clara Chía. Yo espero que cuando la chica se tropiece conmigo comprando el pan no llame a la policía, porque ya tengo ocho años viviendo acá y tengo derechos por antigüedad. Dijo el reportero. Es muy probable que a Shakira no le agrade esta situación. Además, es importante mencionar que esta no es la primera casa que Clara disfruta junto con su pareja, y en esta ocasión, están viviendo en la propiedad que la pareja adquirió. La joven está experimentando muchas cosas que de alguna manera, fueron construidas por la cantante colombiana para su familia. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!